Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien, amigos, familiares y demás vivientes. Quiero darles una demostración. Voy a hacer unas pupusas y en estos momentos voy a partir la carne para hacer los chicharrones. Ahorita les enfoco. Yo compro el pedazo grande en sal y la corto así con pedacitos de este tamaño, miren, para que se hagan bien los chicharrones. Miren, se compra carne para tamales y es la misma que se ocupa para las pupusas. Van a quedar unos chicharrones deliciosos. No más que me voy a poner una revesilla por si se cae algún pelito, no le cae nada a la carne. Ay, disculpen. Ya los puse a cocer con agua, sal, pimienta, un poquito de orégano, un poquito de comino, todo bien poquito. Luego les voy a enseñar cuando ya estén, ¿ok? Bueno, amigas, amigos, así es como quedaron los chicharrones ya. Voy a empezar a licuarlos. Yo los hago aquí en este procesador. Miren, ya van a ver qué fácil es. Lo hago por poquito. Es bien fácil y rápido. Miren, lo voy a echar aquí. Yo ya tengo preparado aquí este cebolla, tomate, chile verde, chile rojo. Ya le eché un poquito de consomé y le puse pimienta y orégano y ajos. Voy a licuar. Tengo mis manos ya limpias, solo he hecho estas cosas. Vamos a ver si otras veces lo he licuado aquí. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si otra vez. Ah, en el mismo sartén allí se hace todo para que allí mismo se incorpore el sabor de los chicharrones. Bueno, así es como quedó la salsa. Ya está lista. Miren. Ahora se pone a coser. Esto tiene que coserse después. Miren. Así tiene que quedar. Ya lleva todos los ingredientes. Estas pupusas van a quedar deliciosas. Lleva mucho chile verde, rojo, pimienta, ajo, un poquito de orégano. Van a quedar chile verde. Van a quedar deliciosas. Bueno, mi gente, así es como quedó el chicharrón. Ya está listo para hacer las pupusas. Les voy a mostrar cómo quedó el chicharrón ya en bolsitas. Yo lo guardo así para cada vez que necesito. Saco una bolsa. Ahorita lo voy a congelar. Nada más voy a dejar unas dos bolsitas. Lo que voy a hacer al siguiente día. Y cada vez que yo necesito hacer, saco una bolsita. Y me salieron, ya les digo, cuantas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como diez o doce libras me salieron. Ok. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.